El Galeón Español, la sonora de Tommy Ray, que es esto Venga, 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 venga la tía, la tía también Estaba yo recordando junto al mar, en una tarde tibia de sol La historia que mi abuelo solía contar, de aquel viejo Galeón Español No puedo ver imponente navegar hacia el cielo su paloma yo El timón su rato, capitán, enviagado de salir trino La gala de español, que es tanto un estelán en mar Que es tanto un estelán en mar El Galeón Español, que es tanto un estelán en mar Díganme cualquiera que está, que no va a ningún lugar, ponen esto y se arma una Pero tremenda El Galeón Español, que es tanto un estelán en mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Tremendo 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 ¿Cuántos son? Son un equipo de fútbol Son como 9 Impresionante Impresionante Tommy Ray, capo total Donde vaya esta banda, vayan que la van a pasar 10 puntos Díganme después si son, de dónde y qué lugar de Latinoamérica son Porque tiene una mezcla de ritmos increíble, ¿no? Latinos total Pero hay como 2 o 3 géneros mezclados ahí Así que díganme, digamos, de dónde son Y tremendo Tremendo